hola qué tal te saludo de festiv y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo realizar un zoom a través del atem mini pro para eso tengo una cámara sony que irá conectado por cable hdmi al canal 1 del dispositivo atem mini pro en mi mano derecha tengo la pantalla multiview y aquí frente a mí tengo el atem software control me dirijo en la columna derecha en palets y tengo cinco opciones ingreso a la opción de upstream key 1 tenemos luma chroma pattern db aquí elegimos la fuente que necesitamos realizar el zoom al db también se le conoce como efectos o como picture in picture entonces colocamos la cámara 1 donde tenemos conectado a la cámara sony en la salida de vídeo vamos a colocar el programa para poder tener un mejor panorama de lo que vamos a realizar activamos el picture in picture de esta manera tenemos ya un tamaño que es el 20% del tamaño original que por default nos está llegando con ese tamaño en posición le colocamos 0 en x 0 en para que esté centro en el medio de toda la pantalla y con el 20% de tamaño aquí vamos a ir aumentando de poco a poco al 37% luego iremos aumentando al 59% al 81% y de esta manera hasta llegar al 100% que es el 1 y después del 1 vamos a ver el aumento ahí es donde vamos a detectar el zoom vamos a colocar a un número más o menos considerable donde pueda ocupar la imagen de latin mini pro en casi toda la pantalla más o menos estamos en el 230% aquí tenemos la imagen lo estamos colocando en pantalla gigante para que puedan visualizar mucho mejor y así es como se está viendo luego voy a desactivar este esta opción del picture in picture y ahora hay un camarógrafo realizando esa función entonces hace el zoom de esta manera pero este es un zoom óptico entonces el zoom óptico no te permite perder calidad y esa es la gran diferencia con el zoom digital que estamos haciendo directamente con el latin mini pro los invito a suscribirse a mi canal de youtube y también nos encuentran en nuestro fan page como festín muchas gracias